Bueno, crema espectacular en el día de hoy. Continuamos con esta entrevista más que interesante con el doctor Ricardo Alegri, jefe de Neurología Cognitiva de la Fundación Freni. Reiteramos el agradecimiento por que esté acá. Y algo para aclarar que tiene que ver con esta incorporación, este estudio para detectar el mal de Alzheimer. ¿Cuáles son los alcances? O sea, ¿a quién se puede aplicar esto? Lo que uno tiene que tener en cuenta que esto es un estudio que se viene a agregar a la batería de estudios que tenemos. Es extremadamente interesante porque marca esta sustancia que decíamos. Pero no es algo para hacerle a toda la población en forma indiscriminada. Claro, no es que yo tengo la sospecha de que tengo Alzheimer y me puedo hacer. No es así. No, no. Hay que, digamos, debiera haber una clínica, debiera haber un olvido claro. Y ahí uno recién, el médico decide si es necesario o no es necesario. Perfecto. Doctor, ¿se trata de una enfermedad hereditaria, podríamos decir, de Alzheimer? ¿O cómo se podría pensar en ese sentido? La enfermedad de Alzheimer tiene una variedad hereditaria por herencia directa autosómica dominante que se hereda en el 50% de las generaciones, o sea, que se va heredando en forma directa. Es la minoría, en general es de gente joven, menos de 50 años. Sería alrededor de un 10%. El 90% es lo que se llama forma esporádica. La forma esporádica no se hereda, no se hereda la enfermedad, pero sí hay herencias de predisposiciones. Perfecto. Y con respecto a eso, una pregunta que puede parecer contradictoria con lo anterior, pero la medicina empieza a aceptar en algunos casos la injerencia de asuntos de la mente, asuntos psicológicos que pueden repercutir en una enfermedad. ¿Se podría pensar en este caso, digamos, que esté de alguna manera influenciada por algún hecho traumático? ¿Cuál sería la relación que se puede pensar con el mal de Alzheimer? Es interesante porque la patología de la enfermedad, los depósitos amiloides, la patología de la enfermedad se da muchos años antes que se exprese clínicamente. O sea, ¿esto quiere decir que la enfermedad llega antes de que se manifieste? Muchos años antes. Muchos años antes. Sí, sí, sí. Más de 10 años antes de que se manifieste clínicamente. ¿Por qué se da así? O sea, ¿por qué llega antes de que se exteriorice? Porque se empieza a producir las alteraciones en el cerebro y el cerebro durante muchos años compensa. Como que se defiende. Como que se defiende y uno sigue manifestándose normalmente. En un momento nuestro cerebro no puede compensar más y empieza a aparecer la clínica, empiezan a aparecer los olvidos. Ahora, ese momento que empieza la enfermedad muchas veces depende de factores que hagan que empiece antes clínicamente o empiece después. Por ejemplo, la muerte de un familiar o un cuadro depresivo no produce Alzheimer. Pero en alguien que tiene la patología puede hacer que se exprese antes. Ah, o sea, adelanta la manifestación del mal de Alzheimer. Adelanta, exacto. Ah, muy interesante ese tema. Y eso cómo se puede, a ver, de alguna manera tratarle, pregunto como médico, ¿no? Si usted tiene la seguridad de que pudo haber repercutido un hecho traumático en la salud de esa persona, ¿lo usa como dato para realizar el tratamiento o no? ¿O no tiene nada que ver ya en esa instancia? Se usa como dato, pero ya estamos en una instancia en que la enfermedad se expresó. Y ya a partir de ahí hay que manejar la enfermedad. De todas formas, lo sintomático de la enfermedad, porque un paciente tenga Alzheimer, uno no va a dejar de tratar una depresión, no va a dejar de tratar los síntomas psicológicos. Claro, se hace de manera complementaria. Sí, complementaria, exacto. Para aclarar, bueno, que los estudios ya se están realizando, o sea, esta incorporación ya se está haciendo. Esto se está haciendo, o sea, se venía haciendo en investigación y ahora se está haciendo en la parte clínica. O sea que ya, digamos, está en vigencia. Está en la hora vigente. Bueno, más que interesante y más que recomendable, entonces, para una enfermedad que, ¿a partir de cuándo podemos encontrar su auge, o por lo menos su inicio del mal de Alzheimer, digamos? ¿A partir de qué año aproximadamente? ¿De la enfermedad? Sí. La enfermedad fue descrita en el 1900 por Alzheimer. Relativamente nueva, digamos. Relativamente nueva. Lo que pasa es que era una enfermedad rara porque la gente vivía poco, poco tiempo. En 1840 el promedio de vida era en 45 años. O sea, al crecer la esperanza de vida se empieza a... Claro, en 2040 se espera una expectativa de vida de 90 años. Se duplicó la expectativa de vida. Eso hace que aparezcan enfermedades que antes eran raras. Y siempre una pregunta interesante, ¿no? Para mí, esto se puede relacionar con algunas características de este tiempo. Usted decía que es una enfermedad así relativamente nueva. ¿Uno puede pensar eso? Que los ritmos de vida, el estrés, bueno, toda la vorágine que se vive, puede tener que ver con el nacimiento de nuevas enfermedades y que tienen que ver además con problemas neurológicos, ¿no? Tienen que ver con nuevas enfermedades. En relación a enfermedad de Alzheimer, lo que se sabe es que pueden tener influencia sobre el desencadenante, o sea, actuar como desencadenante de la aparición clínica de la enfermedad. Bien, así como los traumas a los que hacíamos referencia. Ricardo Alegre, un verdadero placer tenerlo con nosotros, bueno, para explicar los alcances de este nuevo estudio que también habla, bueno, del grado de investigación que se está realizando en nuestro país. Esto también me parece importante destacarlo, ¿no? Porque hubo tiempos en los cuales no había demasiados avances y esto me parece que es un verdadero ejemplo en todo el mundo. Muchas gracias, ¿eh? Por estar con nosotros. Así llegamos al final de esta primera tarde. Se quedan en instantes nada más. Estará comenzando Cultura y Espectáculos hoy con Javier Ponzone.